Las redes critican el cierre de las mañanas de 4 por MIB y lamentan su adiós Las mañanas de 4 pusieron este jueves fin a 12 años de andadura televisiva para ser sustituido por mujeres y hombres y viceversa, MIB. Un adiós que fue anunciado el pasado 18 de mayo y que no ha dejado de impulsar reacciones, especialmente durante la jornada de ayer, durante su última emisión. A lo largo del programa se pudieron observar varios comentarios al respecto por parte del presentador Javier Ruiz, que pondrá rumbo a Noticias 4.2 tras su conclusión. Los Hada, como critiques a todos los partidos nos van a cerrar el programa, contrólate, ironizaba este, dando paso al colaborador. Las Naciones Prospera no decaen simultáneamente con su prensa. Pero si por algo ha destacado este final ha sido por el discurso elaborado por el propio Ruiz a su conclusión. Las Naciones Prospera no decaen simultáneamente con su prensa. Aseguraba este citando a Josef Pulitzer, ensalzando la figura de sus compañeros tras las cámaras, la mejor trinchera que uno puede tener. . Pero el momento cumbre se ha mostrado al final, en esa última conexión con Carmen Chaparro para dar paso a Noticias 4.14h, donde Javier Ruiz ha concluido fulminantemente, nosotros les esperamos. Mañana, mujeres y hombres. V. . Poco después el ya expresentador del espacio lanzaba un mensaje en sus redes sociales asegurando que fue un placer y un honor haber servido en el lado del periodismo. . Unas palabras resaltadas también por diversos políticos, como Pablo Iglesias, quienes han lamentado la pérdida. . Mañanas 4 fue uno de los programas que, con Jesús Cintor a los mandos, apostó por mí como colaborador, recordaba el líder de Podemos, afirmando que había sido un honor dar la cara y. . . Como él, más miembros de la coalición Unidos Podemos también se han pronunciado en Twitter. Las muestras de apoyo al programa se han sucedido también por parte de la audiencia. . Así se demuestra el nivel cultural televisivo de este país, sustituyendo un programa como las mañanas de 4 por MIG, eso os pasa por hablar mal de los corruptos del PP, primero callaron a Cintora y ahora a todo el programa, mucha pena, denunciaban algunos de los muchos mensajes publicados. .